Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, Sergio, ¿te dedicás a todo lo que es electricidad? Sí, señor, así es. Bueno, primero que nada, buen día a todos. Mi nombre es Sergio Brites. El motivo de esta entrevista es darme a conocer y comentarle a toda la gente que tienen un electricista disponible. Yo soy una persona que estudió, se capacitó. ¿Dónde estudiaste? Me recibí en el colegio industrial. Hice el curso en el sector profesional número 2. Sí, en el SEM. En el SEM, claro, que da el colegio industrial el curso. O sea, vos tuviste la secundaria ahí y después hiciste el curso en el SEM. Exacto, exacto. Yo siempre fui empleado de comercio. Eras vendedor, claro. Eras vendedor, muchos me conocen por YPF, por casas electrodomésticos. Mi último trabajo fue en Narcisi, lo cual en todos los trabajos me fui bien, pero esta vez yo me la jugué para mí, para dedicarme a trabajar por mi cuenta. Bueno, ¿y cómo surge esto de trabajar por tu cuenta, de trabajar de electricidad? Me comentó de los cursos y demás, Sergio, vos tenés capacidad, ¿sabés? ¿Por qué no empezás vos a trabajar por tu cuenta? Y la verdad que me quedó sonando eso, me empecé a armar de herramientas, de herramientas, hasta que llegó un momento y dije, bueno, es el momento. Renuncié, estudié y hoy en día, nada, este es mi primer año como emprendedor, así que, nada, quiero comentarles que tienen una persona responsable que va a atender cualquier tipo de servicio. Bueno, para leer el tablero, ¿no? Porque dijiste, bueno, en este momento de cómo está el país y demás, me largo solo, encaro mi emprendimiento y me capacito. Y lo hiciste, y el Senk, qué importante. Sí, la verdad que sí, eso da una ayuda gigante. De hecho, también invito a muchos que se animen, que si bien por ahí tienen duda o miedo, pero los sueños se cumplen. Pero hay que buscarlos, hay que buscarlos, meterles ganas, fuerzas. Yo hoy en día, nada, estoy trabajando por suerte bien, me va bien. ¿Estás viviendo de esto? Estoy viviendo de esto, sí. ¿Generás más que empleado? Sí, y gano tiempo. Tengo dos hijos, los cuales yo los disfruto mucho y tengo mi tiempo, tengo mi tiempo. ¿Hijos de qué edad? Nueve años y cinco años. Bueno, tiene esta posibilidad también de estar con ellos, qué bueno. Sí, sí, sin duda. Manejar mis tiempos, mis horarios, eso la verdad que no tiene precio. Así que bueno, yo quiero invitarlos a que me conozcan, a que prueben conmigo, si por ahí más de uno tiene, o algún electricista, pero bueno, yo soy una opción más. Yo me destaco en hacer todo tipo de trabajo, chicos o grandes, muchas veces atiendo gente mayor, lo cual no puede salir a comprar las cosas, o se le complica, o no entienden, yo voy y le hago las compras, le resuelvo, obviamente le llevo el tiquecito con el gasto. Le llevas la boleta, todo, como tiene que ser. Sí, 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 siempre bien clarito todo. Así que bueno. Arreglás el presupuesto antes, cosa que después no haya... Y no hay sorpresa, yo siempre voy y digo, mira, bueno, esto sale tanto y se respeta, obviamente, si hay un presupuesto grande, también lo espero un mes, o sea, no es que a los días los cambio, siempre doy accesibilidad para que el cliente también pueda resolverlo. Sergio, ¿y dónde te encontramos? Está ahí, por el celular. Sí, decime el número. 1538-0483, o en Instagram, en las redes sociales, por ahí mucho la manejan, mi Instagram es brites-servicio.electric. Repetilo, justo pasó el coche. Mi celular es 2302-380483, o mi Instagram es brites-servicio.electric. ¿Te movés ahí en la bici? No, tengo mi autito. Tengo mi autito, así que nada, en movilidad cuento, estoy acá en Pico, puedo atender en zonas alrededor. En los pueblos también. En los pueblos también, así que nada, es un mensaje para la ciudad de General Pico, constructores, inmobiliarias, cualquier tipo de trabajo, lo podemos resolver, obviamente, charlamos, me llamás, solucionamos. Y se puede salir adelante, ¿no? Qué bueno que emprendiste, ¿no? Porque es un desafío muy grande, y más con dos hijos. Sí, mirá, yo, nada, soy un visionario. Yo esta entrevista ya la había pensado el año pasado, o sea, yo dije, esto tiene que funcionar así. Yo me tengo que vender así, tengo que aprovechar a que me conozcan así. Más allá de las publicaciones y demás, este contacto cara a cara es, lo que yo estaba buscando, así que bueno, los invito a que confíen, y que tengan una opción más, que sin duda yo les voy a saber resolver cualquier tipo de problema. ¿Y generás trabajo para otros también, a veces necesitas empleados? Sí, sí, muchas veces, yo trabajo solo, ¿sí? O sea, cuando son trabajos chicos voy solo, cuando tengo la necesidad de alguien, obviamente llamo, tengo una persona de confianza. Cuando hay que calar, cuando hay una obra más grande. Sí, de igual manera eso también puedo resolverlo, doy una mano, pero por más que yo sea el que sabe, trabajo a la par del que me ayuda. Está perfecto eso. La igualdad es ante todo. Así que nada, eso es el motivo de este mensaje. Gracias, y gracias a todos también los que están viendo. Busco las oportunidades, a cada rato charlo con gente, voy y les comento todo lo que hago, obviamente para darme a conocer. Soy nuevo en esto, así que nada, los espero, obviamente. Mi celular está abierto, mis redes sociales también, y podemos avanzar, podemos avanzar. Sergio, muchas gracias. Muy amable a vos.